¿Cuánto aconsejas que debería cobrarle a los negocios para hacerle publicidad online siendo yo un principiante y sin que me manden al carajo? ¿Cuánto cobrarle a un negocio local como freelance haciendo servicios? Fácil, bueno, fácil, fundamental. Tienes que enterarte cuánto es la facturación media de un negocio local de ese estilo. No es lo mismo lo que le voy a cobrar a una frutería, que es lo que le voy a cobrar a un gimnasio, que le voy a cobrar a uno de un dentista. Porque según lo que tú le vayas a cobrar, según ese tipo de facturación que tenga mensual, pues tú que le vayas diciendo son 500 euros o que tú le vayas diciendo son 200, pues le va a sonar a carísimo o le va a sonar a un precio normal. Entonces, a partir de esa facturación, tú ya le ofreces el servicio un poco adaptado. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable que haría yo es hablarle a cuánto me va a salir al mes. Y que ahí tú ahí le metas también la publicidad. Porque tú vas a gestionar las campañas desde tu gestor de anuncios. Si un día te dice el tío, ah, esto es muy fácil, te cierra el gestor de anuncios y te comes con patatas ese know-how que se ha quedado el cliente. Tú lo que harías sería, primero, saber cuánto es la facturación media de ese sector. Segundo, pues ver un poco a partir de la facturación, pues vale, cuánto es esto. Tercero, estudiar el mercado. Oye, pues el mercado, ¿cuánto sale? Pues un tío de Google le ofrece no sé cuánto, no sé qué. Perfecto, ya tienes todo ahí. Vale, ¿cómo voy a entrar yo en este mercado? Bueno, pues lo normal es cobrarle 300 euros y la publicidad aparte. Vale, pues yo lo que voy a hacer es cobrar 400 y voy a incluir la publicidad. Sabiendo tú muy bien que ahí lo que vas a hacer es invertir 150 euros en la publicidad del cliente y lo demás es para ti. Esto es un análisis que tienes que hacer y que cuando hagas ese análisis tendrás la respuesta. ¿Cuánto cobraría yo? Pues esto. ¿Cómo me lo paso de maestro?